Las últimas horas el Bitcoin, boom, se desplomó de los 49.000 dólares casi hasta incluso rozar los 41.000. Una caída estrepitosa. Ahora mismo está en los 43.000, ya lo habíamos hablado en los vídeos anteriores. De hecho, en el vídeo de ayer por la mañana se tituló lo van a tumbar y horas después lo tumbaron. ¿Por qué? Porque ahora quieren que los ciudadanos pierdan la moral en la inversión en Bitcoin, pero también por otro motivo bastante fundamental que vamos a ver en el vídeo de hoy. Ya sabes que estoy muy activo en Instagram. Sígueme ahí para seguir mis hábitos diarios y pues los diferentes vídeos sobre Mindset que voy subiendo. Te dejo el link en la descripción. De igual manera, te dejo el link a mi grupo de Telegram. Dale a like si te gusta este vídeo. Y sin más preámbulo, comenzamos. Mirad, esta es la gráfica de Bitcoin. Como podéis apreciar, llegó a tocar, ¿vale? Hace aproximadamente 36 horas, llegó a tocar los 48.700 dólares, rozó los 49.000 dólares y ¡pum! A partir de ahí empezó a caer. Desde el día de ayer, que estábamos más o menos por aquí, el Bitcoin cayó y cayó y cayó y cayó hasta rozar en algunos exchanges los 41.500 dólares. Y después tuvo un ligero rebote hacia los 43.000. De las últimas 2-3 horas, ha subido aproximadamente un 1%. Esto tiene diversos motivos, ¿vale? Uno de los motivos es que, obviamente, ya se había descontado la subida de Bitcoin. Otro de los motivos es que el mercado, a partir de ahora, está completamente manipulado. Si no entiendes lo que te estoy diciendo, eres nuevo en este canal, puedes ir a ver los vídeos anteriores para entender esto y el siguiente es que no van a permitir que seas rico así de la noche a la mañana. Aunque ayer podrías haber puesto un short aquí y haber ganado bastante capital. Obviamente, antes de hacer algo así, tienes que estudiar, tienes que investigar. Si no, vas a perder tu dinero en el 99,9% de los casos. Señores, hoy es sábado, ahora mismo. Aquí son las 8 y 56 de la mañana. Y esto tiene un porqué que vamos a revisar el día de hoy. Como vimos en el vídeo de ayer, muchos de los intercambios a nivel internacional no permiten que puedas comprar los ETFs de Bitcoin. Hay una desconexión entre los que son los creadores de estos ETFs con los que son los exchanges en los cuales puedes comprar estos ETFs, no los intercambios. Se puede comprar solo en muy pocos intercambios en este momento. Y está habiendo una desconexión. Si quieres entender más sobre eso, mira el vídeo de ayer porque están usando la estrategia de divide y vencerás. Por otra parte, las acciones, estos ETFs, no se pueden ya tampoco comprar en ningún exchange en Corea. En ningún intercambio, en ningún broker en Corea del Sur. Y pues ahí ya están cayendo. Las acciones cripto de Corea del Sur se hunden a medida que la nación prohíbe el comercio de los ETFs de Bitcoin. Esto es también uno de los motivos por los cuales el Bitcoin empezó a caer tan estrepitosamente en las últimas horas. Debido a que Corea del Sur es el primer o segundo país con mayor flujo de Bitcoin en el mundo, ¿no? De trading de Bitcoin en el mundo. Es uno de los países más activos en lo que a criptomonedas se refiere. Por tanto, banearlo de esta manera en Corea del Sur, pues tiene un impacto brutal sobre el mercado en general. Vanguard llegó donde más duele al negarse a incluir los ETFs de Bitcoin. Esto lo habíamos visto también en el vídeo de ayer. Pero lo que sí está permitiendo Vanguard, y aquí viene el porqué y cómo inicia la caída, es que las personas vendan GBTC. El GBTC es una especie de fondo de inversión no registrado, ¿vale? Una especie de ETF no registrado que inventó la empresa Grayscale, cuya matriz es la empresa Digital Currency Group, ahora hablaremos de ello, en la cual ofrecían y ofrecen a los inversores la posibilidad de poder invertir indirectamente en Bitcoin con diversos tipos de descuento, ¿no? A través de este fondo de inversión. Es como el precursor de un ETF. Ahí se llegaron a acumular más de 25.000 millones de dólares en activos. La cuestión es que las personas que estuvieron ahí se empezaron a quedar atrapadas, porque no podían vender toda la cantidad de GBTC, ¿vale? Hasta que otras personas quisieran comprar este GBTC. De hecho, estuve en diferentes litigios con la SEC de los Estados Unidos. Estos litigios se resolvieron a favor de Grayscale, si no me equivoco, allá en el verano del año 2023, del año pasado. Y bueno, la cuestión es que tenías a muchas personas que estaban bloqueadas aquí con este GBTC sin poderlo hacer líquido directamente por no haber suficiente demanda de este activo. El día de ayer lo que sucede es que Grayscale aprueba en el ETF de Bitcoin al contado. De tal manera que este GBTC, de repente, ya no solo se puede cambiar por otro GBTC, ¿no? Vendérselo a alguien que quiera comprar este activo y así tú puedes salir. Sino que ahora tienen una puerta de entrada directa a venderlo por cash. Es decir, a través del ETF venderlo por cash. Y eso es lo que sucedió el día de ayer. Más de 500 millones de dólares en Outflows salieron directamente de GBTC hacia cash. De tal manera que la SEC, ¿vale? Para que entiendas esto, no permitió que en la regulación que hizo que alguien de un ETF pueda saltar otro ETF. Vamos a decirlo este modo. Tú tienes que irte a cash y luego de cash puedes saltar otro ETF. Entonces, en este caso, la gente que estaba atrapada en GBTC, lo que empezó a hacer es cambiar directamente hacia cash. Lo que inicia la caída no es toda la caída. Esto, ¿vale? Es un flujo de acontecimientos como lo de Corea del Sur, etc. Pero esto inicia la caída con los Outflows de 500 millones de dólares. 500 millones sobre 25.000 millones. El verdadero peligro es que pasa con los otros 24.500 millones de dólares, ¿vale? Esto es solo causado 500 millones de dólares y entonces comienza a bajar. Además de muchas otras cosas. Psicología, vender la noticia, lo de Corea del Sur, el plan de BlackRock. Si quieres entenderlo todo de nuevo, te digo, en el vídeo de ayer entenderás muchas más cosas. Pero ayer, ¿vale? Os dije cómo los intercambios, cómo los brokers no están permitiendo comprar estos ETFs. Eso también baja la moral a los ciudadanos, a los inversores. Y en este caso, lo que sí permite Vanguard es que vendas GBTC. Qué cosa más interesante, ¿verdad? O sea, si puedes vender GBTC, no puedes comprarlo. Esto es parte de una estrategia, como hemos venido hablando. Si puedes vender GBTC, pero no puedes comprarlo. ¿Qué coño me están contando? ¿A qué juego macabro están jugando? Y bueno, pues aquí más o menos nos explican lo que os acabo de explicar, ¿vale? Cómo tienes que cambiar el GBTC, cómo ya pueden cambiar ese GBTC a cash. Y bueno, al final del día, de los 25.000 millones de dólares, como podéis ver aquí, os voy a poner esta imagen en grande, de los 25.000 millones de dólares, estos son los diferentes ETFs que salieron ayer, ¿vale? Y pues podéis ver quién es el proveedor, Banek, Grayscale, etc. El de Grayscale, en este caso, que es el de GBTC, tuvo en vez de entradas, salidas. Los demás tuvieron entradas, ¿no? 422 millones el de Fidelity, 105 millones, bueno, los demás tienen entradas. Pero él lo que tuvo son salidas de capital 579 millones que empiezan a irse del mercado, ¿no? Y que empiezan a hacer que el mercado colapse. A todo esto, Larry Fink entra en acción. Buah, pues no habremos hecho vídeos de Larry Fink en el pasado, en el cual odiaba las criptomonedas. Vamos, me acuerdo grabando en 2020, 2021, 2022, odiaba las criptomonedas. Y ahora de repente las ama. Ahora de repente es el evangelista de las criptomonedas. Todo esto tiene un porqué. Su gran misión, como hemos venido diciendo, es apoderarse del Bitcoin. Esa es la parte número uno. Y se va a apoderar usándote, ¿vale? Usando al ciudadano que en vez de irse a un exchange a comprar Bitcoin y guardarlo en su ledger, en una billetera fría, se va a ir el cabroncete, te está diciendo que lo compres a través de los ETFs. Progresivamente la gente que quiera entrar lo hará a través de los ETFs, dándole a ellos realmente el control sobre lo que quieran hacer con el mercado cripto. Porque al mismo tiempo, con los fondos de inversión privados, que no son públicos, pueden hacer market making, pueden jugar con el mercado. Pues salió ayer Larry en una entrevista en la CNBC. Y nos dice lo siguiente, que el siguiente es Ethereum. Estuve hablando de lo buenos que son las criptomonedas, de que son activos, de que realmente son para guardar valor y todo este tipo de cosas que ahora de repente parece que le encantan, ¿no? Y que las entiende. Pues ahora va a por el ETF de Ethereum. Y esto es algo muy... Vamos a decirlo, hay que entender por qué. Ethereum es POS ahora mismo, es Proof of Stake, ¿vale? No es Proof of Work. No tienes que usar energía, ¿vale? Para poder minar las transacciones. Hablaremos de esto si quieres más en profundidad en otro vídeo. La cuestión es que es Proof of Stake. ¿Tú te imaginas que ellos tienen todo el control de este Ethereum a través del ETF y que se pongan a hacer Stake sobre Ethereum? Ahora quieren tokenizar todos los activos financieros. Como hemos venido hablando, pero desde hace años, solo que ahora está sucediendo, quieren que todos los activos financieros del mundo pasen a DLT, pasen a Blockchain, ¿vale? Y qué mejor estructura para hacer esto y qué mejor fase de pruebas para hacer esto que Ethereum. Va a haber diferentes activos que ellos quieren controlar. Uno es Ethereum, ¿por qué? Por los contratos inteligentes. Ethereum no es solo una criptomoneda. Ethereum es una tecnología en la cual permite que cualquier persona pueda desarrollar, pueda crear otros activos financieros, crear tokens, tokenizar, hacer muchísimas cosas, crear robots de inteligencia artificial, todo esto utilizando el lenguaje de Solidity a través de Smart Contracts, que es en el cual desarrollo y hoy desarrolla todo mi equipo, ¿vale? Entonces, esto es Ethereum. Ahora, con el ETF de Ethereum al contado, cuya aprobación muy seguramente ocurra ya por abril o mayo de este año, BlackRock ya tendría el control total realmente sobre el 60-70% de lo que consideramos el dominio del mercado cripto. Ahora bien, esto también va a ser, según mi investigación, va a ser utilizado, va a ser creado, esta tokenización va a tener un papel fundamental también Ripple en todo esto. ¿Sabéis? Muchos me decís, oye, háblannos de Ripple, háblannos de Ripple. Conforme vayáis entendiendo más y la comunidad vaya entendiendo más hacia dónde va esto, poco a poco os iré trayendo más cosas de cómo se está enlazando el nuevo sistema financiero con DLT, de cuáles son los bandos y cuáles son las instituciones que poco a poco se están alineando y asociando con los diferentes tipos de criptomonedas top, ya sea en base a contratos inteligentes, tokenización, etc., para construir lo que llamamos el nuevo sistema financiero internacional, algo que ya está sucediendo. Pues hablo de eso, que hay valor en el ETF de Ethereum, que es lo siguiente, por eso has visto al Bitcoin desplomarse de esta manera, pero no has visto a Ethereum desplomarse de esa manera, porque ahora se está comprando la noticia de Ethereum, entonces se desploma un poquito, pero Ethereum ha subido mucho más que Bitcoin en los últimos días y ha bajado mucho menos que Bitcoin ahora con la bajada. Y pues bueno, es lo que pasa, ¿no? Que están descontando que viene ese ETF de Ethereum. El futuro de las finanzas es la tokenización, es lo que estamos hablando, y los libros de contabilidad, es decir, blockchain, esto te lo he traducido la noticia, esto no es así, blockchain y el sistema tokenizado dice que elimina la corrupción cuando se agrega la identidad digital mezclada. Van a unir la identidad digital con blockchain y eso va a ser, digamos, el siguiente sistema mundial. Hacia allá van los tíos. Y todo esto enlazado con inteligencia artificial porque lo siguiente es ETF de Ethereum al contado, ¿vale? Y ETF de inteligencia artificial, que les cuente la inteligencia artificial, ¿vale? Y que cotice en bolsa. Bueno, esto más o menos nos dice todo esto, que ya metió el formulario en noviembre del 2023 para el ETF de Ethereum al contado, que creen las criptomonedas como un activo y no como una moneda. Y pues ya sabemos cuál es su plan. Ayer lo puse, te lo vuelvo a repetir por si no has visto el vídeo de ayer, que es bajar la moral. Ahora es bajar la moral. Todos creían que el Bitcoin iba a explotar. No explotó, todo lo contrario, se desploma. El mercado cada vez está más manipulado, cada vez es más difícil crear capital con él, sobre todo si no lo conoces. La cantidad de gente que compró Bitcoin porque se creía que se iba a hacer millonario, ¿cuánta es? Un montón. Seguro que conoces a alguien o que estás viendo este vídeo y eres uno de ellos. Y sin embargo, ha sucedido completamente todo lo contrario, porque así va. Nunca van a dejar que te hagas millonario. O sea, no de esta manera, ¿no? Hay que pensar como piensan ellos. Pues nada, después del ETF de Bitcoin obtendremos un ETF de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial, dice él mismo, podría ser la tecnología que reduzca la inflación subyacente continua en el dólar. Quiero que entendamos algo dentro de toda esta ecuación, ¿vale? Grayscale, ¿de quién es? Y esto es algo muy importante. Grayscale ayer solicitó un ETF de Bitcoin con cobertura de riesgo. O sea, no solo son unos de los causantes de la caída que está sucediendo, aparte hay rumores de que FTX, ¿no? También está involucrado, el fantasma de FTX también está involucrado en la caída de ayer, pero no hablaremos ahora de eso. Este ETF de Bitcoin con cobertura de riesgo va a permitir poder manejar, ¿vale? Poder tradear opciones y derivados por encima de tu compra del propio ETF. Es decir, esto es algo normal en los productos financieros tradicionales, pero ahora lo estamos añadiendo a estos ETFs de Bitcoin, añadiéndole un grado más de manipulación y un grado más de, pues, de riesgo, ¿vale? A este tipo de productos. Sobre todo, no para el usuario, sino para el mercado en general. Y bueno, Grayscale movió por aquí. Vale, ¿Quién es Grayscale? Os quiero enseñar. Grayscale es, dejadme que tengo por aquí, tengo mil cosas. Esto es Grayscale. Grayscale es un gigante, ¿vale? Que tiene diferentes criptoproductos, tiene diferentes, mira, Grayscale de Central & Trust, estos son diferentes tipos de tickers, ¿vale? Que están añadidos o están enlazados con diferentes monedas. Con Ethereum, por ejemplo. Son, como digo, una especie de ETF, pero no regulado, en el cual tú puedes comprar de manera indirecta acciones de este índice, ¿vale? Los índices tienen un total value lock dentro, como puedes ver aquí, hay algunos índices, por ejemplo, el de Ethereum tiene 7600 millones, el de Ethereum Classic 338 millones, entonces te permite exponerte a esos activos sin comprarlos tú directamente, que ya me dirás tú, qué gilipolleza al final del día cuando los puedes comprar directamente y tenerlos tú en un ledger. Pero, ¿qué sucede? Que la gente nos informa, entonces lo único que prefiere es llamar a su broker, llamar a su banco, hacerlo a través de Grayscale y que se lo compren ellos. ¿Quién es el dueño de ese dinero? ¿Quién es el dueño de esos activos? Es Grayscale, ¿vale? Pero Grayscale ha estado sumido en muchísimos tipos de denuncias, etcétera y tal. Y Grayscale, su padre es Digital Currency Group. Aquí lo tienes, Digital Currency Group, ¿te suena? Si eres suscriptor de este canal, te suena. El año pasado no hay más que hablar de ellos. Entonces, Digital Currency Group, ¿vale? Son los dueños de Foundry, de Génesis, de Grayscale, Investment y de LUNO. ¿Quién es Digital Currency Group? Digital Currency Group son los dueños del blockchain a nivel mundial, ¿vale? Son ellos los que controlan y han invertido en la gran mayoría de los principales proyectos cripto, blockchain que existen a nivel mundial. Y ha estado al borde de la quiebra durante innumerables ocasiones. ¿Por qué? A través de sus filiales, sobre todo, a través de Génesis. Génesis ha estado varias veces al borde de la quiebra, ¿vale? En repetidas ocasiones. Que si impagos, que si 600 millones por aquí, que si 600 millones por allá, hemos estado hablando de ello. Digamos que el riesgo de quiebra y de fraude ha venido pasando en diferentes ocasiones a través del grupo, ¿vale? De Digital Currency Group. Muchas personas se habían quedado atascadas por, sobre todo, hace tiempo por la denuncia que le hizo la SEC a Grayscale, al GBTC, ¿vale? De Grayscale. Que luego, a lo largo del final de año, empezó a subir y a subir y a subir y a subir. Sin embargo, sin la demanda suficiente para que las personas pudieran vender sus GBTCs. Por tanto, ayer sucedió lo que sucedió, que los convirtieron en cash y seguramente luego se pasen a otro ETF o no. Como esto sea un efecto dominó, porque solo se vendieron 500 millones de los 25.000 millones que hay en GBTC, podríamos ver una especie de loop de venta en el que muchas personas se vayan saliendo de ahí. Al final del día, el mercado entero está manipulado y hay como diferentes grupos. Por una parte, están como los fundadores del Bitcoin, ¿no? Que podríamos considerar a Digital Currency Group dentro de ese grupo. Esta se fundó en 2015 y Bitcoin 2008, ¿no? Pero es como estos que lo tienen todo. Hay diferentes grupos privados que son como los dueños de las criptomonedas y luego tienes a las instituciones que se quieren hacer los magnates y super dueños de las criptomonedas. Y podemos ver una especie de batalla entre ambos dos por el dominio hasta que obviamente las instituciones se acaben comiendo absolutamente todo porque nada ni nadie se mete con BlackRock, nada ni nadie se mete con Larry Fink, nada ni nadie se mete con Aladdín, ¿vale? Nada ni nadie se mete con Aladdín. Entonces, mis estimados, haciendo el cuento corto de lo que va a suceder ha sucedido lo que está sucediendo en este momento, esta semana ha sido una semana completamente intensa. Todo el mundo esperaba que con la aprobación de los ETFs de Bitcoin el Bitcoin se fuera a la luna y por el contrario, en vez de irse a la luna, mira lo que ha sucedido, ¿vale? Mira lo que ha sucedido. Ahora, como podemos apreciar, intentó pegar una pequeña subida para acá, lo ha intentado después del hostión que se ha pegado y sin embargo no tiene la fuerza suficiente. Hay quienes dicen que esto se va a caer, que va a romper todos los soportes que tiene y que se va a caer. Sin embargo, todavía realmente no los ha roto. Ayer parecía que ya se iba a ir al inframundo, pero todavía no los ha roto. ¿Qué es lo que tenemos que mirar aquí de cerca? Grayscale. Tenemos que checar muy bien Grayscale, tenemos que checar qué es lo que está haciendo, tenemos que checar qué es lo que hacen los inversores porque ahí hay chambusquina, ahí hay mucha, mucha, mucha chambusquina. Al final, tampoco convienen caídas estrepitosas a los 30.000 dólares de golpe después de la caída de ayer, sin embargo, como vimos, claramente no viene una subida inmediata a los 250.000 dólares. No es consejo de inversión, qué cojones sabré yo, ¿sabes? Esta es simplemente mi opinión. Pero como podemos ver aquí, realmente sí fue una, un pequeño opción. Eso sí, esta fue la pequeña salida que hubo de GBTC, fue el impacto de que los traders, perdón, los brokers, no permiten comprar, el 80% de los brokers del mundo no permiten comprar los ETFs, que luego algunos de los brokers permite comprar los ETFs, por ejemplo, el de Vanguard, permite, no permite comprar los ETFs y solo permite que vendas GBTC, o sea, hay una clara manipulación ahora mismo en el mercado, ¿no? Todo esto está sucediendo al mismo tiempo y es muy, muy, muy difícil predecir cuáles van a ser los siguientes acontecimientos. Como os dije el día de ayer, el objetivo ahora es bajar la moral, bajar tu moral al punto de que incluso holders de hace tiempo de Bitcoin vendan sus Bitcoin ¿a quién? A estos fondos de inversión ¿a quién? A los que son los dueños de los ETFs que necesitan reservas que van a acumular a través de otros fondos de inversión que no están, que no son ETFs, ¿vale? Fondos de inversión privados. Estos fondos de inversión privados, como vimos en el vídeo de ayer, están llamando a los holders de Bitcoin y poco a poco están intentando comprar con premium este Bitcoin para irlo acumulando para poder hacer los settlements de los ETFs y al final del día quedarse con todo el Bitcoin bajo su control. Esa es mi lectura. Primero es la absorción de Bitcoin, bajar la moral del ciudadano, ¿vale? El ciudadano a pie, porque esto no sube, ahora viene el halving, ¿qué sucede si viene el halving y no explota? Que es la lectura que tengo. ¿Qué sucede si viene el halving y no explota? La moral va a caer. ¿Por qué? Porque es muy difícil que una persona, que un inversor se mantenga en un activo que tiene todos estos fundamentales para crecer y no crezca, ¿vale? ¿Por qué? Porque el mercado está manipulado. Al final del día el mercado está manipulado. Ahora bien, ¿quiénes serán los ganadores del futuro? Los que holden, los que holden su Bitcoin, los que holden Bitcoin a futuro y más que holdear no está mal, cada quien hace lo que quiera, vender cuando sube, comprar cuando baja, para eso tienes que saber lo que estás haciendo, ¿no? Pero a lo que me refiero es los ganadores del futuro desde mi punto de vista y no es consejo inversión son los que sean capaces de tener sus criptomonedas guardadas por ellos, no por instituciones. Guardadas por ellos en trezors, en ledgers, en papel, guardadas por ellos, ¿vale? Hablaremos de esto pronto, pero si vas a entrar en este mercado, primero haz tu investigación, nunca inviertas el capital que no estés dispuesto a perder, pero si vas a entrar en este mercado, hazlo con conocimiento siempre y creo que los ganadores del futuro a los próximos 10, 15, 20 años serán solo aquellas personas que guarden ellos su Bitcoin, porque eso no solo puede dar libertad financiera, sino que da poder, da poder, porque podrás decidir en las decisiones del futuro de las finanzas, serás uno de los precursores, serás un miembro de la junta directiva, vamos a decirlo, del mundo de las finanzas descentralizadas, ¿vale? Aunque ya van a estar muy centralizadas, pero dentro de las votaciones que se hacen, etcétera, y tú tendrás el control de esas criptomonedas. Pues bueno, mis estimados, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy, queda muchísimo, muchísimo, muchísimo camino por delante y lo que está claro es que no podemos dejar que nadie nos baje la moral, no podemos creer que uno se va a hacer millonario de la noche a la mañana, porque eso es un puto cuento chino. Si tú quieres hacerte millonario, hijo de la gran puta, con todo el cariño del mundo, cabrón, invierte en ti, investiga, haz tu propia investigación, edúcate, no veas que una moneda sube cualquier cosa y te metas, porque sí, porque vas a perder tu dinero, ten puta cabeza, cabrón. Perdón que lo diga de este modo y con estas palabras, pero ten cabeza, haz las cosas con cabeza, piensa a largo plazo, porque aquí acabamos de empezar, me queda claro que este es el nuevo sistema financiero internacional, me queda claro que lo estamos viviendo en nuestras carnes y que nos tenemos que posicionar, sin que sea consejo de inversión, cada quien, donde quiera, educándose, mirando hacia el futuro. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, dale a like si te ha gustado este vídeo, algo muy pequeño para ti, es algo muy grande para el canal, te recuerdo, estoy en mi Instagram, saco todos los días subiendo stories, reels, como se llamen, de desarrollo personal, de motivación, incluso te rapeo ahí dentro, te hago freestyle, si lo quieres escuchar, ponlo en los comentarios, suscríbete si no lo estás, no pierdes nada, es un clic, pum, todas las notificaciones, aún así YouTube seguramente no te ponga el vídeo, pero al menos dale a todas las notificaciones a ver si hay suerte y no te pierdes estos vídeos que estoy haciendo sin parar, muchísimas gracias a todos, sobre todo coméntame también qué es lo que tú opinas, qué opinas que va a suceder a partir de aquí, tu opinión es muy importante, crees que con esto ya la moral se viene abajo y nos vamos a los 30.000 dólares, cosa que puede suceder, crees que de aquí paulatinamente vamos a empezar a subir, muchísimas gracias por todo, que tengas un absolutamente impresionante y maravilloso día, que cumplas todos tus sueños, haz las cosas con cabeza y nos vemos en el siguiente vídeo.